Ya está disponible el banner de Nilou y Albedo. ¿Estabas esperando este banner? Eso significa que en tan solo 17 días más, llegará la versión 3.2, con la continuación de la historia del Arconte Dendro y bastante contenido del cual hemos hablado en este canal. Ahora que está el banner de Nilou, también podremos reclamar los deseos gratis por el evento de login de aniversario. Pero no solo eso, ten en cuenta que hay eventos activos, como el club de combate, que te puede dar hasta 420 protogemas gratis. Y el evento principal en la 3.1, el cual es en Mondstadt, el cual termina en 2 días más. Así que si no has comenzado, sería buen momento para empezar a hacerlo. Se espera que la siguiente semana, es decir el día 21, sea la transmisión oficial de la versión 3.2. Así que mantente al pendiente para reclamar más recompensas que otorgarán y estar al tanto del futuro contenido de Genshin Impact. Pero dime tú, ¿qué piensas de todo esto? ¿Planeas tirar algún banner actual o vas a ahorrar para algún banner futuro? Déjame tu opinión abajo en los comentarios.